Enero suele ser sinónimo de fichajes, y peruanos en el extranjero suele ser sinónimo de muchas cantidades de humo. Lo normal de todos los años, siempre se habla de que varios jugadores peruanos van a cambiar de equipo, que pueden fichar por algún club medio importante, pero la mayoría nunca suele ocurrir. Esa es la verdad. El día de hoy vamos a conocer algunas de las noticias y rumores más interesantes, pero también vamos a definir si esto es verdad o no. Centrándonos en alguno de los jugadores más importantes. Y si tenemos que hablar de posibles fichajes y Europa, tenemos que hablar de Renato Tapia, de los poquitos peruanos que tenemos jugando por allá. Y es que en los últimos días se había intentado hablar de la posibilidad de que Renato Tapia se vaya al Atlético de Madrid. Cosa que ya les digo, veo bien difícil que pase, pero ¿por qué se empezó a hablar de esto? Porque algunos medios internacionales empezaron a sacar la noticia, pero en su mayoría eran medios latinoamericanos en internet, de estos que siempre están hablando de fichajes todas las semanas. Y uno de estos por ahí sacó que Renato Tapia interesaba en el Atlético de Madrid porque era un jugador muy barato. Lo ponían en alrededor de 2 millones y medio de euros, cosa que para un equipo como el Atlético de Madrid no es nada. Así que se juntaron las piezas. Renato Tapia es un jugador que viene pasando por un gran momento en su equipo, de hecho para muchos es el mejor peruano en la actualidad. Ha vuelto a ser titular en el Celta de Vigo, se acaba de hacer un partidazo contra el Mallorca en la Liga de España. Así que podríamos decir que lentamente está regresando a su prime. Y muchos medios se agarraron de eso para decir, bueno, aprovechemos que Tapia está bien para decir que se interesa por él a algún equipo importante. Y el Atlético de Madrid ya es una vieja confiable de Tapia. Se habló de ese equipo en el pasado cuando Tapia tuvo su gran momento hace más o menos dos años. Pero nunca llegó a nada, ahora se habla de vuelta porque Tapia está volviendo a su gran momento. Pero como sabemos, la temporada en Europa está a la mitad. Es complicado que un equipo como el Celta de Vigo, que está peleando por no descender, se desprenda de uno de sus jugadores más importantes del equipo titular, así como si nada, y por 2 millones y medio de euros. El gran motivo por el que Tapia empezó a sonar es porque su contrato con el Celta termina en junio de este año y no ha renovado todavía. Es decir, que si llegamos al 30 de junio y Renato Tapia no tiene nuevo contrato, se convierte en un jugador libre y se puede ir gratis al equipo que quiera. Por eso algunos empezaron a decir, tal vez el Celta lo quiere vender ahora para no perder dinero. Pero yo creo que más importante para ellos es mantenerlo e intentar quedarse en primera división. Antes que malvenderlo, luego puede que se les vaya gratis, pero al menos podrían quedarse en primera. Eso sí, nada de esto quita que Renato Tapia está pasando por un gran momento. Está jugando muy bien, los españoles lo quieren de vuelta. Busca su nombre en Twitter y solamente ves halagos para él. Ojalá que lo pueda mantener hasta la selección. Y otro que vamos a ver si se mantiene en su equipo es Joao Grimaldo, del cual se empezó a hablar hace poquito nada más de que se podría ir a jugar al Belgrano de Córdoba en Argentina. De hecho, se hablaba de dos posibilidades para Joao Grimaldo. Como saben, él estuvo dando por ahí algunas vueltas en el mercado portugués. Y un equipo de allá bastante desconocido que casi nadie aquí ha visto jugar jamás, llamado el Casapía, se dijo que estaban interesados en él, pero al final parece que no quedó en nada. Y ahora sale lo de Belgrano de Córdoba. Sabemos que Grimaldo es un jugador joven, tiene 20 años. Muchos esperan que salga al extranjero pronto para que siga formándose afuera. Y la verdad, entre fichar por un equipo desconocido de la Liga de Portugal y fichar por un equipo que no es de los más fuertes de Argentina, pero al menos va a jugar alguna competición internacional, tal vez lo mejor sería irse a Argentina, pero no hay nada seguro para él. Porque la información de que se iba a ir a Argentina salió de algunos periodistas peruanos que uno o dos días después estaban empezando a decir que esto se iba a caer. Por ahora no ha habido ninguna oferta por Joe Grimaldo, lo cual para mí es bastante triste, porque es uno de los jugadores con más proyección de la Liga. Es más, hasta lo escogieron el mejor futbolista joven del torneo. Ni aún así alcanzó para que llegue por ahí alguna oferta muy interesante. Y ya muchos están empezando a hacer la idea de que se va a quedar en Sporting Cristal un año más. Piero Quispe pudo salir, al menos a México, tenía el cartel de ser el mejor jugador de la Liga, pero a Grimaldo sí parece que le va a costar. Así como también está costando que un conocido jugador de la selección no tiene equipo. Y es una historia un tanto triste, muchachos. La historia de Miguel Trauco. Sé que la gente no suele seguir mucho la carrera de Trauco en el extranjero. Solamente para recordar, él estuvo jugando en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, y ahora no tiene equipo. De hecho, junto con Guerrero, son los únicos jugadores de la última convocatoria que no tienen club. Y la cosa se puso todavía más triste cuando Trauco dijo que estaba esperando, sentado ahí a las puertas, alguna oferta de algún equipo peruano, tal vez una oferta de la U, pero nadie se acercó a preguntar por él. Y no porque Trauco sea malo, para nada. Sigue siendo jugador de selección. Sino porque seguramente debe ser un jugador algo caro. Y la posición de lateral izquierdo no suele ser una posición donde los equipos peruanos inviertan demasiado dinero. Además de que la U ya tiene cubierto ese puesto con cabanillas. Trauco dijo que quería volver a la U para el centenario. Los esperé hasta el final. Pero la U nunca se acercó a él. Por eso les digo que es una historia un tanto triste. Estaba ahí, como un perrito abandonado, bajo la lluvia, esperando a que pasen a buscarlo, pero nunca pasaron por él. Espero que consiga equipo, porque la selección lo necesita. Pero otro que sí está requerido y parece que se va a ir dentro de poco otra vez es Alex Valera. Él ya tuvo una experiencia jugando por ahí en los Emiratos Árabes Unidos. No le fue muy bien, la verdad. Regresó a jugar en la U y ahora se puede ir de vuelta, pero de nuevo a un destino exótico. La Liga de Japón. Dicen que el equipo más importante de allá, el Bissel Kobe, está muy interesado en contratarlo. Ya se está hablando de dinero, de más de 2 millones de dólares, lo cual para la U sería muy bueno. Pero que también los dejaría sin su 9 titular, así que tendrían que fichar a otro. Yo la verdad tengo serias dudas de que Valera vaya a adaptarse a jugar en Japón. Ya saben, por el tema del idioma, la cultura, es un país totalmente diferente y no tenemos muchos registros de peruanos que hayan triunfado allá. Si se termina yendo, seguramente sería por el dinero que le ofrecen, más de lo que le pagarían en la U. Así que en ese sentido lo entendería, pero no estoy seguro de que vaya a ser un gran paso en su carrera estar por Japón. Ojalá que sí, porque Fossati cuenta con él para la selección. Otro que se puede ir afuera es un clásico ya desde el año pasado y que como Trauco tiene una historia triste. Brian Reina. Eso sí, ya no se va a ir al gremio de Porto Alegre por más de un millón de dólares. De hecho, dudo que algún equipo vaya a pagar demasiado por Reina ahora. En ese momento sí, ahora que Alianza perdió el título, que Reina no jugó mucho en los últimos meses, no sé si seguirá valiendo lo mismo. Pero siguen interesados por él en Brasil. Se está hablando de que el Vitoria, club que acaba de ascender a la primera división, quiere llevárselo. Para darle ahora sí su revancha y su gran chance de jugar en Brasil, cosa que Alianza Lima no le dejó el año pasado. Y eso a Reina y a cualquier otro jugador le molestaría. Como que se pasó su prime y ahora tiene que volver a remar para que los grandes equipos se interesen por él. Y el Vitoria no es un gran equipo, es un equipo muy débil en Brasil. Acaban de subir a primera. Sin embargo, sigue siendo una mejor opción que esté jugando en Brasil, donde seguramente tendría minutos, porque no creo que le cueste demasiado tener continuidad en uno de los equipos más débiles de Brasil. En ese sentido, no lo vería mal. Además, ya tiene 25 años, va para los 26. Si no sale ahora, no sé cuándo lo va a hacer. Pero ya hemos hablado mucho de jugadores que van a salir cuando hay otros que parece que van a regresar. Especialmente uno, que ya está casi confirmado, Canchita González, que para los que no lo recuerden, estaba jugando en un equipo de la segunda división de Arabia Saudita. Y es que desde que empezaron a fichar a los cracks, ya los peruanos perdieron mucho terreno por ahí. Hasta Carrillo se tuvo que ir a jugar a segunda. Y González ya dicen que va a jugar en universitario. Vuelve a la U, vuelve a Perú. Tiene 31 años, seguramente le alcanza para mantenerse en el extranjero, pero tampoco nos vamos a engañar. Canchita González no es de los futbolistas peruanos más conocidos, ni tiene un supernivel. Es más, en la selección fue criticado en los últimos partidos que jugó. Así que podríamos decir que está algo de bajada y regresar a Perú podría ser algo que se veía venir. Igual como le pasó a Flores. Y jugar en la U no lo vería como algo malo. Tal vez hasta subiría su nivel. Además, tendría libertadores. Y en su posición en la selección por ahora estamos cubriendo con Piero Quispe. Y vamos a ver si por ahí aparecen otros jugadores. Y ya para terminar, hablando del actual capitán de la selección hasta que Fossati diga lo contrario, Paolo Guerrero sigue sin equipo, pero el propio Fossati dijo que le contaron que están interesados por él en Uruguay. Concretamente, el Nacional de Uruguay, uno de los equipos más grandes de por allá. Van a jugar Copa Libertadores y Guerrero dijo que quería ir a un equipo que tenga presencia internacional. Y ya se cayó lo de Guerrero Alianza Lima. Es más, desde Alianza Lima también lo descartaron porque seguramente Guerrero cobra un buen dinero. Y en Alianza ya se gastaron bastante plata el año pasado. No creo que este año quieran hacer lo mismo. Así que sí o sí, Guerrero va a seguir su carrera en el extranjero. Lo cual habla muy bien de él, se está cuidando bastante. Aunque Fossati sí dijo que le preocupa que todavía no tenga equipo porque los amistosos son en marzo y se necesita que todos los jugadores tengan la mayor continuidad posible.